Yo nunca había ido. Sí, pero yo ahí, ahí. Yo no voy allá. Aquí voy a comer. Si me hagan un plato, te voy a comer. Mi abertina, vamos a comer allá. No, ya le dije que no. A ver es que van a comer pollo. De las dos cosas. Estamos aquí con mi amiga con la Quintanilla y con el tío que no pierde tiempo. Música 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 No te llenamos. Aquí llenamos. No te llenamos. No te llenamos. No te llenamos. No, ahí no voy. Yo no, no. Ahí no. Vamos a comer, véngase. No. Vamos, véngase. No, yo aquí sí puedo comer, pero aquí. Allá no voy. Ahí comen ustedes. Allá comen ustedes. Ahí van a comer. Yo allá no voy. Me casamos. ¿Eres Daniel Martina? Sí, pero yo no voy. No. Daniel Martina, vamos a comer allá. No, ahí no voy. Ya le dije que no voy, no. A ver que van a comer pollo. De las dos cosas. Allí le echamos de las dos cosas. Usted en el plato, véngase. Yo no voy. modelos. Bueno, en estos momentos, Estamos aquí con mi amiga Doña Albertina Con la Quintanilla Y con el tío que no pierde tiempo Le vale gorro Usted dele tío Eso Bueno entonces El día de hoy mi amiga Estamos celebrando que ustedes dos se han reconciliado Así que Aquí tenemos esta deliciosa comida Solo que vamos a hacer una oración Verdad Creo yo que la va a hacer La A la chef Vamos a dejar hoy La chef ha sido la protagonista el día de hoy Entonces Que venga mi amiga la consejera O está sirviendo todavía Si ah bueno Entonces solo vamos a terminar de servir aquí Y luego se viene ya mi amiga la consejera Mi amiga la estilista profesional Porque vamos A hacer una oración A Dios la cual la va a hacer La chef Profesional Que continúa sirviendo Ahí la podemos enfocar Enfocamos con la cámara Donde por allá Para que podamos ver Bueno Ahí está tío Vale que tenía este banquito usted Ahí está el banquito usted Está el banquito usted Enfocamos con la agenda Sí Yo estoy viendo Yo voy a hacer una oración Que siente mi amiga la estilista profesional también Y la consejera profesional Está ahí Ah ya está Ya está Venga entonces Venga también Sí ahí Ahí está Y aquí anda también la asistente profesional Podría echarle Sí El que quiera chile Quiere chile tío A saber yo creo que sí Me cuantemos la moja Tal vez la mitad de la quintanilla de ahí Para que usted para todo Un poquito Pero pica Sí Vamos a jodarlo No, yo pica No, déjale tío No se preocupe ¿Ya van a chile? Sí Sí Ay yo le dije ¿A qué es que es que es que es que es que es ¿Les gusta el chile? No, yo no Hay unos chiles que son bien fuertes Tenemos cuchillos para partir chiles Sí Traigas el cuchillo Porque para que ajuste el chile para todos Espantemos ahí ¿Les he hecho de ese minado a todos? Sí Pásame el cuchillo Pásame el cuchillo Es fuerte Eso sí Papi De ese jalapeño Sí, de ese Va a querer un pedacito Mejor no porque era fuerte Vaya, pues dice que no Y usted doña Guadalupe Un pedacito Tal vez le dijera Vaya Eh ¿Quién más para querer chile? Bueno, ya cuando estén aquí El que quiera solo me pide Le sirve Un pedacito Ya yo ¿La quintanilla? Un pedacito Vamos Espante ahí, tío Quiero decirle que para los cachorros Damos la comida para perros También Seguen gelopardos, tío Seguen gelopardos, tío Mejor Pásame el cuchillo Más por la comida Más por la comida Ol терme Más por la comida Más por la comida